Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor No sorrías, no piensas que ya al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala Dime que sí, que sí, que sí, que sí Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor No sorrías, no piensas que ya al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí, que sí, que sí, que sí Colegiala, colegiala dime que sí, 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 que ¡Gracias! ¡Gracias!